ahora me pongo yo con ellos todo lo que dice es cierto miren 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 iban compritas vale para mí para unos amigos de españa tienda maravillosa disculpen porque está aquí que se ha cambiado de aquí al lado y estamos aquí en pleno rendimiento pero que sepáis que esto es una maravilla ahí tienen básicos antiguos aquí tienen básicos y de macbos aquí en las mesitas también hay algún hot wheel muy bonito aquí en tres aquí hubo una recopilación de cositas que nosotros sub elegimos y ya luego seleccionamos también alguna vale cosas muy chulas cosas muy chulas fijaros por aquí por aquí y por aquí cosas muy bonitas gente grande gente amable antonio recuerda dónde estamos pues ponte aquí ponte aquí porque ahí sale la luz y se te vea oscurito oscurito que parece el negrito de áfrica estamos en avenida lópez portillo casi esquina cabal se llama plaza emprendedor el lugar en donde estamos corta que salga si gusta darle un paneo estamos muy céntricos muy 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 céntricos abrimos de lunes a sábado de 10 y media de la mañana a 6 y media de la tarde y nos pueden estar contactando es más fácil para mí por whatsapp que contestarles por la página si contesto me tardo un poquito más pero es más rápido en el whatsapp entonces aquí me van a encontrar todo lo que gusten y estas son las compras que se lleva el buen jose hasta españa hasta españa miren más vamos esta grande es de él jajajaja esta es para los amigos no podía ser de otra forma jajaja muchísimas gracias no al contrario a usted gracias a ustedes y aquí estamos bienvenidos cuando gusten no a el